Lo he humillado en todas partes. No pudo quitarme el megacampeonato. ¿Ahora qué excusa va a dar? Pues nada, que le voy a dejar sin máscara para que todo el mundo vea a colirle rostro. A ver si es cierto, como ya te lo dije, las excusas las das tú. ¿Y sabes algo? Esta máscara tan preciada que tengo de Psycho, a pesar de mi dinastía, de la dinastía de donde vengo, de los brazos, de los Alvarado, esta máscara es lo más preciado que tengo en mi vida. Lo que me brindó Triple A y lo voy a defender hasta la muerte, si es posible, en Triple Manía. Así que mejor tú prepárate, porque yo voy con todo. Y no me importa, no me importa. Ese día te voy a tumbar contundentemente. Que se ve en el cuadrilátero que Psycho Clown es tu peor pesadilla y Psycho Clown es lo mejor, es lo mejor. No me gusta llorar, no, ni estoy llorando siquiera. Simplemente le estoy diciendo a él, se lo estoy diciendo en su cara. Es en Erros Inmortales y en Verano Escándalo. Él no me ganó bien, él lo sabe. Gracias al tirantes, la primera gracias al tirantes, hermano. Está bien, no me gusta llorar ni hablar. Pero ya sabes qué, ya te lo dije, eso ya no me importa. Ahorita el reto importante es en Triple Manía 22. Vas a ver de qué está hecho Psycho Clown. Vas a ver que Psycho Clown es tu padre. Así te lo digo. Por supuesto, es la caballera más preciada a nivel nacional, la más importante. Y tú, tú eres como la selección mexicana en los eventos importantes. Nunca ganas, siempre tienes un pretexto, siempre sales llorando. Ahora, ¿cuál va a ser tu pretexto? Ay, me lastimé, se me desacomodó la máscara, se me cayó el rímel. ¿Cuál va a ser tu pretexto, Psycho? Fíjate, ¿con quién te estás enfrentando? Me extraña. En la clase mundial de la lucha. Me extraña, me extraña que vengas de un gran padre, de un gran luchador, de una gran dinastía. Que eres mi buen luchador, lo reconozco, eso sí, porque me gusta enfrentarme a grandes luchadores. Pero algo así tienes, que eres muy tramposo, que eres un cobarde y te lo estoy haciendo en tu cara.